Esta vez la convocatoria fue hacia el surco, dándole cumplimiento a su encargo social de garantizar alimento para el pueblo. Trabajadores de las cuatro empresas vinculadas a la agricultura en Cumana y Agua dejaron plantadas cerca de 3.5 caballerías entre yuca, maíz y café y otros cultivos que entregarán a los centros comerciales entre tres y seis meses. Nos sumamos alrededor de 500 trabajadores, están hoy acá en una gran siembra de yuca, alrededor de una caballería y media de yuca que fue el propósito. Todas las personas lo están celebrando desde su casa, pero nosotros, bueno, desde el surco, que es donde nos toca la misión fundamental para la producción de alimentos, estamos acá dando un sí por Cuba, que es lo que se está pidiendo, e incrementar nuestras producciones. De igual manera, en áreas aledañas a la UEB Alimento Animal, perteneciente a la empresa pecuaria El Tablón, sus trabajadores dedicaron la jornada proletaria a la siembra de diferentes variedades de plantas que garantizan la alimentación de las más de 21.000 cabezas de ganado existente en la empresa. Aprovechando las bondades del tiempo, hoy nos hemos dado la tarea de sembrar, de plantar 60 hectáreas con destino alimento animal, garantizando desde hoy la campaña de alimentación del año que viene. Estas tierras, fundamentalmente, se van a sembrar 20 hectáreas de caña, se van a sembrar 20 hectáreas de quingra, se van a plantar 25 hectáreas de maíz y se van a plantar 12 hectáreas de plantas proteicas, entre ellas la morera, la titonia y la moringa, que nos va a garantizar un balance alimentario, o es decir, nos va a garantizar el 80% del balance alimentario de la campaña de alimentación del próximo año. La extensión del café en el llano y el aprovechamiento de la tierra es otro de los propósitos de quienes elaboran en la empresa procesadora de café, El Adio Machín, pues intercalan cultivo de ciclo corto que garantizan la presencia de alimentos en las tarimas, una forma diferente de aprovechar el primero de mayo, con la seguridad de que la COVID no impida el desarrollo económico del país. Guillermo Martínez López, Notisur.